La situación de Libia. Página 12. La conquista de Trípoli. Las tropas rebeldes respaldadas por la OTAN ingresaron en la capital Libia, el último bastión de Gaddafi. Lo que está pasando en Libia tiene la complejidad que el canal informativo más fuerte viene del occidente. Y la verdad que es occidente que está tirando la bomba sobre Libia. Veamos cómo trató el tema Libia el canal Fox News, que defiende abiertamente la derecha republicana de Estados Unidos y que posee una línea particularmente belicosa. ...pulling down all the Gaddafi posters, and they're pulling down all the green national flag. He's describing a mix of euphoria, anxiety, and amazement. And with this epic, almost instantaneous collapse of his forces, the long reign of the Libian strongman Muammar Gaddafi appears over or nearly over tonight. And while the scene in Trípoli is one of confusion and chaos, the rebels definitely occupy that green square, their time square, the symbolic center of the city where Gaddafi used to exhort his people to stay strong and all the rest of his crap. El canal informativo más fuerte viene del occidente. Y la verdad que es occidente que está tirando la bomba sobre Libia. Y lo que estamos viendo es una presentadora de televisión. Es la presentadora de un noticiero. Es una periodista partidaria del régimen libio, que de esta manera estaba amenazando a través de la tele a los opositores. Lo que decía es, con este arma voy a matar o morir. No van a tomar el canal. Siendo que todos los trabajadores de este canal estatal y fiel al régimen, pensaban resistir con las armas. La toma que están realizando en este momento, casa a casa los insurgentes. Hay que recordar y contextualizarlo que Libia es una dictadura de 40 años de Gaddafi. No estoy hablando de Gaddafi ni de defensa de Gaddafi de 40 años de un régimen dictatorial. Pero sí, lo que hay que mencionar es que las bombas de la OTAN es lo que permite el avance de los rebeldes. Los rebeldes no existen de por sí. No podrían estar en condiciones de avanzar sobre las fuerzas leales de Gaddafi. Hablan de casi 2.000 muertes. Entonces, el avance de la OTAN fue, teóricamente, para frenar la represión sobre la población civil. Y la forma de frenar la represión sobre la población civil es tirando bombas que matan a más civiles. Hay una raíz profundamente económica y sobre un recurso estratégico no renovable, que es el petróleo. El petróleo de Libia. Libia es uno de los países con más reserva de petróleo en el mundo. Entonces, aquí está la discusión, el debate sobre quién se apropia de las reservas de petróleo. Por eso, cuando lees titulares, que dice alivio mundial. Infobae. La caída de Gaddafi en Libia. Un alivio para la golpeada economía mundial. BBC Mundo. Cae el precio del petróleo por conflicto en Libia. Alivio en las bolsas europeas. Hay muchas cosas que aún no se han resuelto. Y este júbilo que se está viendo de algunos sectores a nivel mundial es muy peligroso. Titulares que dice alivio mundial. La verdad, ¿por qué alivio mundial? Porque dicen que ahora, cuando la OTAN o un gobierno títere de la OTAN está al frente de Libia, el precio del petróleo va a bajar. ¿Y por qué va a bajar? Porque va a estar bajo control de la fuerza de la OTAN, o sea, de Estados Unidos y Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!